Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chimeral del barrio ya le canta Y todo lo riega de escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Y para enviarme los saludos Para los amigos Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a aventarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Y así empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, no guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa, no guarda nada porque es muy ruidosa Y con mucho cariño saludamos a toda la gente que radica en el Distrito Federal Federal, 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 Federal También felicidades a ellos y a todos los que vienen de diferentes lugares también y se encuentran con nosotros en esta noche Para los amigos de Santa Cruz Tutiagua también, para los amigos de Santiago Amoltepec, los amigos de Mesones Para los amigos de San Pedro Amusco, como no, con mucho cariño para ellos También para la gente de Río Tigre, para la gente de Estanzuela también con mucho cariño Y avanzamos con otro tema que tenemos a la mano y dice de esta manera Y suéltale bonito mi sabor coseño y dice